Y uno de los partidos sin lugar a dudas más atractivos va a ser San José, Viltermann y la ciudad de Europa. San José para rivalizar con Viltermann no contará con la presencia del defensor Ricardo Verdugués por acumulación de cinco tarjetas amarillas, posible sustituto Josimar Prado. Para seguir haciendo bien las cosas, creo que el equipo está jugando bien y con la bendición de Dios sabemos que se va a ganar. Los Santos hoy solo trabajarán en un solo turno y mañana tienen planificado hacer fútbol donde se definirá el once base. Sí, va a ser muy difícil por lo que viene siendo Viltermann y sabiendo que nosotros tenemos la responsabilidad de ganar aquí en casa. Con la mira puesta en San José de Oruro, Viltermann no cese el trabajo. Tiene la intención de arrebatarle puntos al equipo orureño en la ciudad de Pagador. Como ya es costumbre, con Leo César Valdivieso no podrá contar con equipo completo y el mediocampo es el más afectado al momento de armar el once. El brasileño Tomás Santos debe cumplir un partido más por expulsión y Alexis Bravo a queja de una lesión que lo dejaría fuera de convocatoria. Es una semana importante porque si queremos tener algo importante que ganar, sabemos bien que es una cancha difícil, pero que tenemos equipo como para poder lograr el objetivo que está en los tres puntos de duro.